Y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Y debido a su contenido, nadie lo debe ver. Y después, nadie lo debe ver. No hay cómo hacer nada, porque estos casos vienen muy seguidos. Pero que tengamos mucho cuidado, que no estemos haciendo ningunos depósitos de dinero y nada. Y... La organización criminal de una banda de esas organizadas, más conocidas como mafia, o famosos gángsters. También puede pasar... Lo primero que tiene que dar es aviso a la policía ante toda amenaza de que no corras, no digas nada, que te tenemos identificado. Y si le dan algún detalle, con mayor razón, si le tienen identificado, con mayor razón, usted vaya con la policía. Y a la policía también esperemos, pues, que no digan, uh, eso, aquí tenemos asesinatos, tenemos asaltos, robos. Para eso no hay chance, porque se han dado los casos de gente que ha ido con la fiscalía, con la policía. Dicho, señor, eso no más, solo es una amenaza. No le pare bola, que nosotros no tenemos tiempo para eso. Por eso, señores, la policía tiene que dar oídos a todas esas cosas. No esperemos, como dice Juan Andrés, puede ser una broma de mal gusto, puede ser algún necesitado de dinero que piensa que va a ser fácil, o como puede ser una mafia bien organizada. Y aquí podemos observar otro, para mí, para mí, Canisus de Mónaco. Comenta esa transmisión, y Canisus de Mónaco dice, se acerca la fiesta, ¿a qué esperabas para sacar tu crédito muy rápido sin ningún problema? Te digo que este banco es el mejor, y te testificará luego de obtener financiamiento. Contacta rápidamente al banco con el monto a pedir, y ya estás atendido en 48 horas al email, Prestid Pricker Pro, o al WhatsApp 335-8127, ni sé cuántos. No me agradezcas, este es un servicio para la comunidad. Canisus de Mónaco. Pues vamos a proceder a eliminar a Canisus, porque Canisus probablemente sea un bot, probablemente sea spam, y probablemente sea un imbécil que trata de estafar a las personas. Siete con treinta y ocho minutos, abogado del pueblo quiere hablar, ¡el pueblo habla! El pueblo habla, y las autoridades, ¿qué hacen con nuestras vías? Que las destruyen, y no las vuelven a arreglar. ¿Qué hacen con nuestras vidas? Nuestras vías, nuestras vías. Nuestras vías también. Así es una, que está completamente destruida una calle. Vamos con el audio. La voz de la ciudad de Jovan le saluda, y quería pasar este video, estamos aquí por el sector de la David Díaz y la Pasaje del Paraíso, con el sector del Colegio de Daniel Córdoba. Como pueden ver, han dejado inconcluso este trabajo. Incluso se ha formado un hueco grande aquí, un bache, y que dificulta los carros. Justamente el día de ayer, un camión y un carro casi se choca por motivo de este que se levanta la calle. Por esa razón, quisiera saber si, para que una persona que ha dejado inconcluso, que venga y termine el trabajo, por lo que es esto, para el beneficio de la gente, de los carros. Esas son mis fanas de la suprometración. Saludos. Ya sabemos dónde está el trabajo, autoridades, ya sabemos dónde está el trabajo, municipio. Por favor, por favor. El sector del Colegio Manuel Córdoba es un cráter. El Colegio Daniel Córdoba es una cosa de locos. Una cosa de locos. Los siete con treinta y nueve. Hacemos la denuncia, las ponemos en el conocimiento de las autoridades. El pueblo quiere hablar, abogado, y el pueblo habla. Buenos días, doctora González, y todos los chicos psiquis que hacen el noticiero. Dice, tengo un internet que puse desde que comenzó la pandemia, pero ahora me cortaron antes del mes. Fui a pagar el costo de lo que pagaba cada mes, y me entero que para reinstalar cuesta ya treinta y cinco centavos más. Ya está cancelado, pero hasta ahora no me conectan. Mis hijos no han recibido clases ayer, hoy tampoco van a recibir clases. Me dicen que en diez minutos ya le conecto, pero me mienten. Este es un barrio en Santa María de Ricaurte, y me disculpa, dice la molestia. Muchas gracias, por favor, ¿a quién puedo acudir? Mande el nombre de la, no nos pone aquí el nombre del internet para hacerle la poca. ¿Cómo puede ser eso? Dice que antes del mes ya le cortaron. Y ahora, para reinstalar, le mandan la notificación que le costará treinta y cinco centavos más. Bueno, aquí dice trescientos cinco centavos, entiendo que debe ser treinta y cinco centavos, ¿no? O será, no entiendo. O a la señora le gusta hablar de centavos. No sé, pero bueno, aquí está trescientos cincuenta. O estás muerto. Así es, por favor, pues, señores, ¿qué pasó con esto? Saben que el internet ahora es una necesidad fundamental, una necesidad básica. Completamente cierto, abogado, siete con cuarenta minutos. Licenciada González, por favor, un mensaje, ¿qué dice? Dice, buenos días, disculpen, ¿saben si hoy habrá buses? Sí, 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 ya hay buses. Sí, sí, ya hay buses trabajando, y felicitaciones al servicio de transporte urbano. Felicitaciones también, felicitaciones a los choferes de los buses. Entonces, el día de ayer nos informaron de una. Así que, brothers, el día de hoy también espero su saludo. Yo les mando un saludo. Que hoy... Buenos días, dice, por pedir conciencia a las personas y autoridades que nos cuidemos, que no nos confiemos que así tengamos las dos dosis de la vacuna. Dice, nos podemos contagiar ya que el día de ayer en el... Dice, hay once casos de COVID-19 y el personal sigue trabajando. No puedo decir en dónde porque es alarmar a la gente, a la población, que de pronto pues no vayan a esta institución. Ahora aquí va la cosa, dice, las personas, dice, solo están aisladas las personas que dieron positivo. Ayúdenme, ¿cuál autoridad le compete? ¿Quién tiene que tomar cartas en el asunto? Por eso ayudemos, por favor, que ya tenemos, dice, familias trabajando en esa institución. Bueno, pues aquí yo creo que la autoridad, empezando desde el primer mandatario, ha hecho todo lo que está a su alcance, al menos en esto del COVID-19. Ya el resto tenemos que hacer nosotros. Pues ya no puede estar un policía detrás de cada persona. Vea, señor, por favor, póngase la mascarilla. Señor, aléjese un poco. Señor, el distanciamiento ya no puede estar. Señor, entonces ya, para mí, las autoridades han hecho hasta mucho más de lo que está a su alcance. Han hecho, creo, lo correcto. Han hecho bastante para combatir esto del COVID. El resto ya, como ciudadanos, pues nos toca cuidarnos. Si bien es cierto, como dice el amigo, hay mucha gente inconsciente que ya no está usando la mascarilla, que le ha perdido el miedo al COVID. Bueno, pues ya, aténgase las consecuencias. Pero ya no puede la autoridad hacer nada. Creo que todos hemos bajado a la guardia, pero por favor, la recomendación, utilicemos la mascarilla, todavía seguimos pasando, todavía seguimos pasando por una fuerte, una fuerte pandemia. Continuamos y a propósito, a propósito, les cuento, les cuento el último suceso, lo último que pasó en la PENI, donde tres privados de la libertad fueron arrancados la vida nuevamente, fueron asesinados en la penitenciaria del litoral, pues antes de que ocurra este hecho, licenciada González, supuestamente habrían llegado a un acuerdo de paz, pero total, naranjas, nada de eso. Supuestamente, Juan Andrés, y un día antes de que se registre una nueva balastera en la penitenciaria del litoral, autoridades suscribieron un acuerdo de paz con los privados de libertad. Tenemos aquí más detalles con Ecoavisa. Tres días después de los últimos asesinatos cometidos el pasado uno de noviembre en la penitenciaria del litoral, el director del servicio de rehabilitación social, Bolívar Garzón, revela que los enfrentamientos ocurrieron un día después de socializar un acuerdo de paz con los presos. Según la autoridad, con este pacto se tenía previsto reubicar a ocho mil quinientos reos que permanecen en esa cárcel y recuperar el control, pero esto no se concretó. Firmamos un documento con los voceros, con los cabecillas, en el sentido de que paren la violencia y que nosotros estamos pretendiendo, y ese es el plan, dividir la penitenciaria en dos para que exista dos administraciones para mejorar la gestión penitenciaria. Todos ofrecieron que sí, todos firmaron ese documento. Y al día siguiente, nuevamente la violencia. Entre los presos fallecidos durante la balacera, hallaron a uno descuartizado. Partes de su cuerpo fueron colocadas junto a explosivos. El director del SNI explica por qué se cometen los crímenes con ese nivel de violencia. Hay gente que ya está cansada del sometimiento, del abuso, y de los mismos cabecillas, entonces están ya en contra de ellos, o planifican retirarse o quieren moverse de ahí, entonces viene la venganza, viene la restaleación por querer salirse del grupo. En esa cárcel, la intervención policial continúa, pues la misma autoridad reconoce que en cualquier momento es probable que ocurra una nueva matanza entre reos, mientras las obras de reconstrucción que se anunciaron para mejorar la seguridad están paralizadas debido a esta amenaza. Siete con cuarenta y cuatro, y Alfonso, mi pan Alfonso M, Guamá, me dice, bueno, Dios, por favor, Suprema Estación, haga un favor, diciendo a la empresa Ricaurte que no sea malito que los buses, que el buses de Santa Rosa nos están dando servicio cada dos horas, por favor, denos un poquito más, poquito más corrido, un poquito más de frecuencia para las unidades. En Colombia, en Medellín, atracaron un local comercial, atracaron una empresa, una fábrica de oro, pero si quiere entre cuarenta malandrines. En motocicleta, abogado, más armados y más organizados que la propia policía colombiana. No olvides que eso pasó acá en Ecuador también cuando dimos hace un mes, como ochenta motorizados, dos hasta tres en cada moto, hicieron de las tuyas. Vamos a observar y vamos a narrar estos acontecimientos, y yo quisiera, Gus, que por favor le alce el sonido de fondo porque las explosiones de los proyectiles de las balas son una cosa de locos. Suficiente escuchar las detonaciones, perdón, el accionar de las balas, las detonaciones de la munición, para saber en qué lugar nos encontramos, licenciada González. Carlos, vehículos, armas de fuego, parece un video de Play 5. Así es, un intento de atraco se presentó este jueves en una bodega de oro en la ciudad de Medellín. De acuerdo con la información preliminar, los delincuentes que se movilizaban en vehículos y motocicletas, estaban encapuchados y portaban armas de grueso calibre. Según el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la policía evitó el robo. Además, realizaron un plan candado para capturar a los delincuentes. Eso sucedió en Colombia. Pero está igual que acá, Juan Andrés, porque se escucha en el audio como es un cruce de balas. No es una, no son dos, no son diez. Es una completa balacera, pero no cae ni uno, ni del un lado, ni del otro lado. Y tampoco capturaron a ningún presunto malandrín. No capturaron a nadie. Está igual que acá en Ecuador. Como dice, abogado, como dice ese mijín de José Delgado, no era, no era balacera. No, no era lluvia de balas. Era aguacero de balas. Y me tuve que poner así, bam, en bien, si me entiendes. Eso sucedió en Medellín. ¿Y por qué lo pasamos? Porque probablemente nuestro país del Ecuador sea un sinónimo. Yo sé que tal vez no a escala de la inseguridad que sufre Colombia. Pero lo pasamos porque estamos asustados y no queremos como población que esto sucede en nuestro país porque ya sucedió hace algunos días atrás. Ya sucedió. Pasó en Guayaquil. Pasó en Guayaquilville. Siete con cuarenta y siete tiempo para recomendaciones importantes. Así es. Recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID. Pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla. Exámenes de sangre, exámenes de embarazo. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Los resultados son cien por ciento confiables. Los encuentros en el Hospital Montesinaí, Torre Uno, Quinto Piso, Consultorio, quinientos catorce. O les puedes llamar al dos ochenta y ocho noventa y uno setenta y ocho. Recuerda que tenemos la prueba de paternidad más certera del mercado. Atención, atención, Ecuador participa para la lotería de visas de residencia permanente americana que le permitirá vivir, trabajar y estudiar legalmente en los Estados Unidos. Más de cincuenta mil visas de residencia serán sorteadas. La inscripción y solicitudes las puede hacer con el abogado Pablo Torres Valdés hasta el nueve de noviembre del año dos mil veintiuno. Ubicada en la Presidente Córdoba cinco cincuenta y ocho y hermano Miguel. Su celular es el cero noventa y ocho ciento noventa catorce cero cinco. Están atendiendo de lunes a domingo. Y recuerda que el centro de estudios Galileo Galilei donde aprendes de ley porque aprendes de ley, brother, donde ingresas a la universidad porque ingresas de ley. Centro de estudios Galileo Galilei estamos ubicados en la avenida UNE y también estamos ubicados en Totora Coche y también estamos en la avenida del estadio y Roberto Crespo. También estamos aquí en la avenida Pichincha y diez de agosto somos centro de estudios Galileo Galilei. Ingresas a la U de ley. Con CB Cooperativa no esperas. Si realizar compras quieres con tu tarjeta CB Visa lo puedes. Si ganarte un auto Toyota deseas con el sorteo de CB Cooperativa lo puedes obtener. Si un crédito rápido necesitas, CB Cooperativa te facilita. En Cuenca visita nuestras cuatro sucursales en el sector del mercado doce de abril, sector de la arena, al sector de la plaza San Francisco y sector del estadio. Recuerda que mientras más transacciones realizas, más boletos tienes para el sorteo de este treinta y uno de diciembre de los autos, las motos y doscientos premios más. Perfecto, sigue con cuarenta y nueve licenciada. Y nos preguntan sobre la vía Cuenca Molleturo Naranjali. Cerrado. Y le seguimos así. Cerrado. Contamos que sigue deshabilitada, pues tienen que tomar la vía Cuenca Shudko-Chancay. Sí, antes de irnos con ese mensaje del pueblo al abogado, nada más. Quiero mandar un saludo a mi brother Diego Yunga, allá en Quingeo, Supremo Cayo Sama. Le mandamos un abrazo. Y también quiero mandar un saludo, también quiero mandar un saludo a Alexandra Carpio, que dice, un saludo para mi vida, para mi amor, Cleber Antonio Lojano Paucar. Pero también quiero mandar un saludo de cumpleaños para Patricia Romero. De parte de toda su familia, Doña Pachi, su familia la ama por completo. Su esposo, allá en San Antonio del Capal. Siete con cincuenta minutos. Abogado del pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta, el pueblo habla. Es carcelería de las autoridades. La Mariano Cueva, con dirección a la Eres de Verdad Román, que haga dos carriles de subida y una de bajada. Porque ese tráfico de subida es bárbaro. Casi llega hasta la peor Ramos, Carcha. Da una mano en eso. Pilas, pilas. Otra cosa que hay que cambiar. Yo creo que es imposible hacer el ancho de las vías. No da para hacer dos carriles, uno de subida y otro de bajada. Creo que es imposible. Abogado, y progresivamente, mientras pase el tiempo, el centro se va a congestionar más, será un problema. Y yo no sé qué solución le van a dar, pero pasará el tiempo y este será un problema latente que va creciendo todos los días. El tráfico del centro, específicamente en esa parte, es una cosa de locos. Así que, por favor, a ponerse a planificar qué se puede hacer con la solución del tráfico en la ciudad. Abogado, ¿qué pasó? Bueno, acá dicen, no sean malitos, den leyendo este mensaje. No somos malos, somos buenos. Sí, vamos a leer este momento. Dice, buenos días, Suprema. Quiero hacer una denuncia en el barrio San Pedro del Cebollar, junto a la iglesia. Hay tremendos baches frente a la parada de buses. Y ese, pues ahora, dice, es un peligro. Aún cada día se hacen más grandes los baches por las lluvias. Se aglomera el agua y no se puede tomar el bus urbano. Peor aún, Carlos, que osan salir a gran velocidad, dice, y los usuarios nos dejan hasta bañando. A los usuarios nos dejan bañando los vehículos que van, pues, a gran velocidad. Se caen en los baches y les van bañando. Claro. En plena parada de buses. El charco. Y nadie hace nada. Dice que con las lluvias a diario que hay acá, pues, cada día se hacen más grandes estos baches. Ponemos el conocimiento a las autoridades una vez más. Por favor, por favor, a componerlos. Si no está peor que la cama de Ginger, la filistea. Y tenemos más noticias. Les contamos que Alejandro Valenzuela Rodríguez, de nacionalidad colombiana, fugó de las oficinas de la unidad de criminalística en Cuenca. El sujeto tenía una orden de captura por el delito de robo en el cantón Gualaseo y fue aprendido. Y cuando estaba en proceso de fichaje, logró escapar por la ventana de un baño. Asimismo, las unidades policiales, tras investigaciones, ubicaron a un vehículo Chevrolet Sale, donde escapaba el antisocial, con cinco cómplices más por la vía Cuenca-Loja, todos de nacionalidad colombiana. El automotor fue interceptado en el sector de Cañadel, en Cumbe. Allí los individuos agredieron a los uniformados y en medio de la gresca dos sujetos fugaron entre la vegetación. Entre los que huyeron está Alejandro Valenzuela. La policía dentro del vehículo encontró joyas, dinero en efectivos, celulares y ropa de marca. Los individuos no justificaron su procedencia, por lo que fueron detenidos. Luego de la audiencia de formulación de cargos que se cumplió el 2 de noviembre en el Complejo Judicial de Cuenca, el juez los dejó en libertad. La policía presume que eran parte de una agrupación delictiva. Tenemos aquí algunas de las imágenes de estos nuevos angelitos. El uno está prófugo. Amagaban que eran colombianos o probablemente sí lo sean. Sí son. Sí lo son, sí. Así es. No amagaban, sí lo son. Sí son colombianos. De procedencia colombiana, trataban de huir por la cuenca loja, trataban de salir del país, hacerse ojos de hormiga, pero les faltó, les faltó un par de clases de choreo, de chorimangas, pues los agarraron. Los agarraron, pero el juez los dejó libres. Así es, esto es lo que dábamos a conocer ayer, pues los dejó libres, porque dijo que había inconsistencia en la detención, había alguna informalidad, alguna ilegalidad en la detención, así que señores, sigan nomás haciendo las suyas. Y hay que decir, mucha gente dice, el juez es el cómplice, incluso la policía decía, estamos muy indignados con la justicia, pero realmente nuestra justicia está mal. El juez si no hiciera eso. La constitución está mal. Si no la dejaba libre, pues se iba contra el juez, porque estaba cometiendo, ahí sí, una injusticia al detenerlos, porque realmente, como decimos, pues hay muchos vacíos legales, muchas trampas, digamos, en la justicia, a favor de los delincuentes. Echa la ley, echa la trampa, y usted sépase bien, sépase bien, que no hay abogado más perfecto que el mismo Choro. El chorimanga se sabe la ley al derecho y al revés. Y usted no me puede hacer nada porque yo tengo derecho. Pero asesinaste a una persona imbécil. Sí, pero lo que pasa es que yo tengo igual derecho. Yo tengo derecho y quiero utilizarlo. Y con eso, ese es el mejor amparo que pueden tener, porque en verdad, están afianzados a la constitución. Abogado, el pueblo quiere hablar. El pueblo habla. Mechaziki, buenos días, niña Dome, abogado, buenos días. Una consultita, Mechaziki, confirme sobre las licencias que están caducadas. Todavía hay cómo manejar hasta fin de año, ya no, porque se quiere sacar turno. Y el sistema está colapsado, completamente colapsado. Hay cómo sacar turno, Mechaziki. Tiene que sacar el turno, tiene que andar con el turno, pero, pero, el día de ayer, justo el día de ayer, se dio un comunicado por parte de la NT, y ahora lo voy a buscar, donde ya se habría habilitado, licenciada González, el sistema para algunas, algunas ciudades, algunas provincias. Les voy a pasar la imagen, mi estimado licenciado Durán, y dice lo siguiente, comunicado, la Agencia Nacional de Tránsito, informa que se encuentra totalmente operativo el sistema para matriculación en Guayaquil, Quito, Loja, Putumayo, Cañar, Cuenca, y la Mancomunidad del Norte. Una vez que los otros municipios y mancomunidades tengan conexiones seguras, se habilitará el servicio de matriculación en cada una de las ciudades del país, así que, según lo que dice aquí, se puede agendar ya, esto es de la matriculación. Exacto. Esto es de la matriculación. Y en el caso de las licencias, en el caso de las licencias, usted tiene que andar con el turno, tiene que andar con el turno. Pagar y andar con el turno. Paga, es que es típico la viveza, ¿no? Pague, ande con el turno y todo bien. Y todo bien. Pero lo que pasa, mi jefe, es que no hay cómo matricularse porque el sistema, pero pague y ande con el turno, debe ser el certificado del banco. No, es que no tenga. Machete. Machete con machete. Y en el caso de las matrículas, ya se puede agendar en el sistema, porque el sistema está una pendejada. Es una pendejada, es una pendejada. Sistema informático de las entidades públicas del país de abogados es una pendejada. No nos queda más que hacer publicidad, pues, amigo, vaya a esos cibers que hay junto a la Agencia Nacional de Tránsito. Yo no sé. Ya le pagaron al abogado de los cibers. Dos dólares. Y a mí no le mandan licencia. Pero ahí sí pueden sacar enseguida. Usted ahí puede agendar enseguida un turno. Yo he tratado, cuando renové mi licencia, desde la casa, desde la oficina, de agendar un turno, pero es imposible. Me fui a ese cibers a ver si me podían ayudar. No pasó ni dos minutos. Ya, señor, tenga, aquí está. En diez minutos, si usted se quedaba, ya mejor tener la licencia. De pronto. Abogado, por aquí preguntan, ¿Usted tiene un cibers, dice, por ahí? No, nada. Para que no piensen que el abogado. Si no, es que es verdad. Los famosos cibers con poderes. Es verdad. Es igual que el registro civil. Ciber mágico. No puede agendar desde su casa, desde su oficina. No puede agendar, pero se va a esos cibers que hay junto al registro civil y le sale. ¿Qué será el internet? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Adivina, adivinador. ¿Qué será de ti? Vamos a comenzar, que dice, Escarchita, buenos días. No sé a quién acudir. El costo de la luz está demasiado caro. Son tres meses seguidos que voy pagando entre 36 y 37 dólares mensuales. Para mi escual y de economía, eso es demasiado. Para la escual y de economía de todos, mi mi brother querido. Y a propósito, a propósito, Centro Sur informa suspensión de servicios comerciales. Cuenca 4 de noviembre de 2021. La empresa eléctrica regional Centro Sur informa que la ciudadanía que debido a la implantación del sistema comercial unificado del sector eléctrico ecuatoriano en la empresa eléctrica de Río Bamba, desde las 12 del día, viernes 5 al domingo 7 de noviembre del 2021, se podrán realizar pagos de ventanillas. No, no se podrán realizar pagos de ventanillas ni plataformas virtuales de instituciones financieras. Además, verán interrumpidos los servicios de facturación, solicitudes, nuevos trámites y estados de trámites existentes. 12 videos se reunirán a partir del día 8, lunes 8, licenciada González. Es decir, no hay cómo ir a apagar la luz en los diferentes moles y centros, tiendas, todo este fin de semana, desde hoy, desde las 12 hasta el día lunes. Completamente extraño, completamente extraño el Centro Sur, nunca en la vida yo he visto que se salten de una cobrada, siempre están ahí ávidos a cobrar, más bien a las reconexiones saben demorarse días y días y nadie hace absolutamente nada. Por el cambio de sistema, nada más. Por el cambio de sistema, licenciada González. 7 con 59, 7 con 59, abogado, tenemos unos lentes. Vamos a los servicios sociales. Ayer un amigo nos dijo que había botado sus lentes que por favor eran urgentes para él. Ya nos dejó acá un señor, nos dejó los lentes. Había encontrado en el Mall del Río, allí en las escalinatas, justo en las escaleras eléctricas del Mall del Río. Allí estaban pues los lentes del amigo que lo puse a retirar acá y no olvide traer pues la recompensa. No para nosotros, aquí esto es un servicio social, no le cobramos un solo centavo, sino para el amigo que había tomado un taxi para venir hasta la estación 961 para él la recompensa, por favor. Y también tengo acá los documentos de Germán Alejandro Pesantes Mendoza. Todos sus documentos, tarjetas de crédito, están aquí pues en los estudios de la 961. Perfecto, continuamos ocho de la mañana con cero minutos, tiempo para familiar a la Saluda Suprema, para saludar a la Familia Suprema, un saludo para Livia Enrade, también para Carmen Méndez, también para Carlitos Peña y también para Eli Torres. Vamos al corte comercial, somos el Guatallarín. Y la voz de la ciudad. De la noticia, y la voz de la ciudad también. Inicio de espacio publicitario. Ven y visita nuestra expoferia Eres Azuay, todos los jueves y viernes de diez horas a diecisiete horas. Un espacio donde encontrarás artesanías en paja toquilla, madera, cerámica, tejidos, joyería, gastronomía, productos orgánicos, medicina natural ancestral y mucho más. Te esperamos en el edificio del gobierno provincial de la Azuay, ubicado en las calles Bolívar cuatro treinta y Vargas Machuca. Explora el Azuay a través de sus productos mientras apoyas a familias locales. Gobierno provincial de la Azuay. Me costó solo trece dólares terminar con mi familia. Aún no termino de aceptar lo que pasó. Con tanta alegría que hacíamos los preparativos para los festejos de fin de año. Compremos unos cohetes, tronadores y silbadores, les dije. Nunca imaginé que podía pasarnos a nosotros, menos a mi hijo. Y pequeño Juan prendió una de esas cosas, no reventó y él corrió a recogerlo. Cuando lo tenía en su mano, se escuchó el estruendo. El resto es historia. La pirotecnia lesiona, mutila y mata. Evite su manipulación. El fuego no es un juego, es un mensaje de Bomberos Cuenca. Mamita, regale la bendición, me voy a la Johnny, suerte o muerte por la chacra. ¡Cállate, fece, eso es peligroso! Mejor vamos, te llevo, donde el doctor Pablo Torres, abogado en inmigración de Ecuador. Para que apliques la residencia por lotería de visas, para que vivas y trabajes, ¡legale la Johnny! Acquisito en la nueva dirección, presidente Córdoba, cinco cincuenta y ocho, entre Mariano Cueva y hermano Miguel. Ellos trabajan de lunes a domingo. Este rato llamo al dos ochenta y tres veintiuno cuarenta y dos. Usted también llega a la Johnny con residencia de lotería de visas, gracias al doctor Pablo Torres Valdés. Ahora sí llego enterita. La cooperativa de ahorro y crédito La Merced Limitada Cuenca piensa en la importancia de tus ahorros y que puedas disponer de ellos cuando más los necesites, ya sea a un corto o largo plazo. Ahorrar es importante, pero disponer de tu dinero en el tiempo oportuno ganando una excelente tasa de interés es Ahorro Plus. Porque tu tiempo es dinero. Ahorro Plus, tu mejor opción. Solicítalo a nivel nacional en todas las agencias. Te quiero Cuenca porque en Cuenca respetamos a los demás. Te quiero Cuenca porque cada hogar y cada lugar público es un espacio seguro. Te quiero Cuenca porque en esta tierra de oportunidades nadie se queda afuera. Te quiero Cuenca porque aquí somos responsables con la ciudad. Te quiero Cuenca porque sabemos que si prevenimos, ganamos. Este es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. ¡Viva Cuenca! Con rebajas Parry, la celebración nacional para festejar a Cuenca junto a tu familia. Llénala de confort y calidad con lo mejor en muebles de hogar y accesorios. Hasta el 50% de descuento en todo. Salas, comedores, dormitorios y mucho más. Difiere a 15 meses sin intereses más dos meses de gracia. Visítanos en Cuenca, en Manuel Cotacalle y Alfonso Cordero Esquina frente al Super Maxi del Vergel. Vite fama, ideas para tu hogar. En el Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolon calcaño, nervio siático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla. Consultas en la avenida 10 de Agosto y Pichincha en la esquina del Edificio Amarillo. Contactos al WhatsApp 099-506-6976. Encuéntrenos en Facebook como Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. Es hora de que tú y tu camión tengan al mejor aliado, Continental. Resistencia, fuerza y duración que garantizan múltiples rencauches, disminuyen el costo por kilómetro recorrido, son más seguras y ahorran combustible. Contamos con la cadena de tecnicentros camioneros más grande del centro sur del país con la garantía y respaldo de Tedaza. Que tu próximo cambio de llantas sea Continental y recibes 15 puntos de revisión gratis. Consulta por nuestras soluciones para flotas. Continental te espera en Tedaza. Tedaza va contigo. En Cuenca siempre hay un Tedaza cerca de ti. En Gualaseo, Avenida Jaime Rol 21015 y Manuel Moreno. En Helado Super el parrillero se lleva todos los aplausos. Disfrute usted también Helado Super de la parrilla y Super Maxi. Los mejores cortes nacionales e importados. Pife de chorizo, picaña, lobo de falda y más de 300 opciones para darnos gusto. Solo el Super Maxi. El placer de comprar. Black Friday en RACAR Plaza. Los mejores días para comprar ya están aquí. Veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho de noviembre en RACAR Plaza. Aprovecha y llévate los mejores descuentos de la ciudad. Son cuatro días para comprar. Tendremos todo con full descuentos. Promociones y ofertas que solo las encuentras en RACAR Plaza. Black Friday en RACAR Plaza. Estar contigo RACAR Plaza. Estar contigo es apoyar tus iniciativas. Con Credit Mi Coperco reactivé mi negocio y ahora mi familia está segura. Ahora tengo carro propio. Yo voy a construir la casa de mis sueños. Credit Mi Coperco con tasas preferenciales y aprobado en veinticuatro horas. Solicítalo en cualquiera de nuestras treinta y un agencias o en www.coperco.fin.es Coperco. Contigo siempre. Un espacio publicitario. Ocho con seis minutos. Regresamos. Somos la voz de la ciudad en el cebollado mixto de la noticia. Licenciada González, ¿sí? ¿Qué me quiere decir? No, no. No somos de la cebollada. No. No somos nada. La voz de la ciudad. Así es. Ni el guantana. El pueblo sí quiere manifestarse. Mejor que el pueblo hable. Sí, mejor que el pueblo hable. Aquí tenemos las quejas que nos hacen llegar a gastar. Buenos días, Suprema Estación. Hágame un favor. Necesitamos hacer una pequeña denuncia contra esta empresa de Ricaurte, el servicio de buses que nos dan el servicio desde el cementerio de General, el que va a Ricaurte, Santa Rosa, Vivín. No tenemos servicio como es debido y ya que cada dos horas están dando un bus y esos buses van a full el día de ayer. Estuve esperando ahí en el puente Fabián Alarcón a las cinco de la tarde tenía que pasar máximo cinco y diez. Estaba llegando el primer bus que subía a las seis, cuarto, a las siete de la noche. Prácticamente están dando el servicio cada dos horas. ¿A quién podemos acudir a hacer esta denuncia o si ustedes nos pueden ayudar con esta denuncia? Les diría muchísimas gracias. Hacemos un llamado por favor, por favor, el servicio de los buses es importante, es importante que las frecuencias pues se puedan, no sé, dar más seguido. Licenciada González, la gente necesita llegar a sus destinos. Hacemos un ruego, no es un reclamo, hacemos un ruego a mis panas, a los choferes de los buses, no a los dueños, a los dueños porque los dueños no me quieren mucho pero los choferes sí. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve, licenciada González? Ocho con ocho minutos. Continuamos, abogado del pueblo quiere hablar, el pueblo habla. Con servicio social pues nuestro amigo Ramiro está desesperado el miércoles en la noche a las nueve de la noche le robaron la bicicleta marca Benelli es de color negro con roja, fue robada, dice, en el sector San José de Balsay, por favor, al que tenga información o sepa del paradero informar al número cero noventa y siete noventa y ocho cuarenta y siete sesenta seis se le dará una buena recompensa, repito, el número de teléfono es del cero noventa y siete noventa y ocho cuarenta y siete sesenta cero seis allí podemos ver la bicicleta es una bonita bicicleta marca Benelli de color negra con roja se la robaron el último miércoles a las nueve de la noche. Los asquerosos delincuentes una linda bicicleta una hermosa bicicleta y el día de mañana será un día especial licenciada González para el deporte ecuatoriano será un puesto para el deporte latinoamericano para las MMA a nivel mundial el día de mañana pelea el Chito Vera nuestro máximo representante a nivel mundial de las MMA y sin duda sin duda de la UFC Chito Vera está listo está listo para el día de mañana enfrentar a Frankie Edgar Frankie Edgar es ex campeón mundial treinta y nueve años veintiocho años para el Chito el día de mañana el Chito Vera hace historia porque hace historia el día de mañana se tiene que ganar dale hasta para llevar Chito así es y todos estaremos apoyándolo ahí Chito déjale en la vera déjale en la vera Chito el día de mañana es tu día el día de mañana las MMA del Ecuador brillan en lo más alto y por qué no pensar que con el tiempo poco tiempo lo habla futuro unos dos años un año y medio Chito Vera se pueda convertir campeón de la categoría de las ciento treinta y cinco libras puede pasar así que el día de mañana con todo Chito déjale en la vera ocho con diez minutos licenciada tenemos más noticias les contamos que los accidentes de tránsito son frecuentes en las calles de Antizana y Buerán en el sector de Totoracocha los moradores piden semáforos o reductores de velocidad para prevenir los siniestros viales por ejemplo el fin de semana cámaras de seguridad registraron un violento choque entre un automóvil y una furgoneta hubo tres heridos aquí tenemos más detalles con Iván Vélez Saca comentenos por favor para el noticiero la voz de la ciudad sobre el accidente buenos días mi nombre es el agente Edgar Saquizela subinspector de la zona norte bueno recibo un llamado del ECU 911 de un accidente de tránsito tipología choque lateral perpendicular a llegarnos percatamos de dos vehículos involucrados daños materiales con personas heridas hasta el momento ¿cuál sería la causa? bueno al parecer versiones de las personas que han estado aquí en el lugar indican que la la persona del auto negro del Toyota se pasa el disco pare de la antizana también los moradores de la zona indican que los accidentes son frecuentes ¿ustedes tal vez pasará algún informe al ente encargado? sí, sí, exacto es eso exacto como dicen los los señores a pesar que hay discos pares de las intersecciones todavía hay accidentes frecuentes en este en este lugar así mismo con mi persona va a pasar un informe respectivo para ver si se puede dar solución con un semáforo con reductor de velocidad 8 con 11 minutos abogado el pueblo quiere hablar el pueblo está molesto dice ¿cómo estás escarcha? buen día dice la suprema ayer yo tuve turno en la agencia nacional de tránsito tenía el turno para sacar la licencia mi sorpresa es que no estaban con sistema cuando yo estuve ahí dice más bien me agendaron el turno para otra fecha esto es un problema yo fui pidiendo permiso en el trabajo para renovar la licencia para que me digan eso ahora no sé si para la otra fecha me volverán a dar permiso como es tan fácil para ellos es tan fácil le reagendaron le vamos a reagendar porque sabe que señores no tenemos no podemos pero señorita lo que pasa es que a mí en el trabajo me cobran una plata porque si yo vuelvo a faltar señor le estoy diciendo que le vamos a reagendar que parte no escuchó y se acabó y aquí no ha pasado absolutamente nada hay que estar a la merced de esos señores abogado otro mensaje dice buenos días estimado Juan Andrés yo pagaba 25 dólares de la luz y ahora estoy pagando 64 dólares dicen en la empresa eléctrica que busquemos un técnico no sabemos por qué sale tanto de la luz ayúdanos por favor escarchita es un problema recurrente así que llamamos a los encargados del centro sur y haremos la investigación necesaria nos ponemos en contacto ya con los con Rodrigo Paya también con Iván y también hacemos un llamado hacemos un llamado por los micrófonos yo no tengo por qué escribir ni llamar ni nada por el estilo a las diferentes personas a las diferentes no sé autoridades encargadas de las instituciones mencionadas ustedes defiéndanse porque la gente lo está diciendo no lo digo yo ustedes defiéndanse yo no tengo por qué llamarlos de una manera formal con una carta porque yo creo que más formalidad que decirles que los micrófonos son suyos cuando quieran hablar al respecto porque la ciudadanía sí necesitamos una respuesta de estos temas es un tema recurrente no es un tema aislado no es una minoría ya son varios mensajes así que por favor los micrófonos son suyos nosotros por nuestro lado haremos nuestra investigación con los números es importante guardar los números de teléfono abogado por favor para poder hacer la investigación correspondiente el pueblo quiere hablar sí buenos días dice Suprema soy conductor del bus del que reclamó el señor dice a Santa Rosa y Vivín a las cinco de la tarde no hay turno el turno es sale a las cinco y treinta eso nada más para aclarar al señor que está inconforme con el servicio muchísimas gracias abogado ocho con catorce minutos a propósito licenciada González enfrentamientos entre la policía mexicana entre la guardia mexicana inmigrantes centroamericanos aquí esos centroamericanos supuestamente todavía estuvieran dentro de este grupo migrantes ecuatorianos así es algunos migrantes en su mayoría de centroamérica que avanzan en caravana con el objetivo de llegar a Estados Unidos se enfrentan con la guardia nacional de México que buscó impedirles que ingresen a ese territorio tenemos aquí algunos de los videos de lo que sucedería ahí Juan no les dejan ingresar a territorio mexicano brutales peleas brutales peleas licenciada González brutales peleas entre la guardia mexicana y lamentablemente ese es el trabajo de la guardia y también la gente quiere pasar la gente quiere mejorar su vida quiere llegar a los Estados Unidos es el problema se vuelve a repetir un escenario horrible un escenario fatal pero que lamentablemente lo vamos a ver todos los días pueblo contra pueblo 8 con 15 minutos tiempo para recomendaciones importantes así es recuerda que con Hernán Maldonado Servicio Automotriz en 20 minutos solo 20 minutos recibe un informe completo de tu vehículo un informe pre-cuencaero un informe pre-compra contamos con esta moderna línea de inspección vehicular en cuenta no serán Luis Pauta y Vega Muñoz recuerda que con Hernán Maldonado Servicio Automotriz una vez sale chua porque sale chua mi brother querido y usted que le gusta esas motos ninja esas motos bien bacanas esas motos mamalonas que van rapidísimo pues le comento que en Gran Moto Cuenca hay una factory ninja hermoso brother Gran Moto Cuenca primer y único parqueadero de motos nuevas y semis nuevas de la ciudad de Cuenca Gran Moto Cuenca recibimos tu moto por parte de pago además te garantizamos la matrícula te garantizamos el crédito directo Gran Moto Cuenca Remigio Crespo y Cañar 099-635-1006 Gran Moto Cuenca la pirotecnia lesiona mutila y mata pequeñas acciones de prevención pueden salvar la vida no juegues con diablillos silbadores o tronadores no guardes explosivos en tus bolsillos ni en tu casa el juego no es juego es un mensaje del cuerpo de bomberos de Cuenca y abogado a propósito a propósito por eso de jugar con diablillos y esas pendejadas pues noticia internacional niños causan una deflagación al encender petardos sobre una tubería de gas sin saberlo ¿sabe qué pasó licenciada González? mandaron un petardo un diablillo en una alcantarilla pues no sabían que se encontraba un conducto de gas y terminaron quemados quemaduras de segundo grado licenciada González tener mucho cuidado con ese tema de los niños hindús o bueno realmente niños indios de la India de Surat jugaban con petardos con diablillos y terminaron quemados sus extremidades y también su rostro con quemaduras de segundo grado por esto de jugar con los diablillos creo que todos lo hemos hecho pero no está bien para nada hay mucha gente que ha perdido los ojos mucha gente que realmente se ha quemado se ha quemado licenciada González que han perdido sus dedos por jugar con los explosivos por jugar con diablillos por jugar con petardos 8.17 continuamos tenemos más noticias en la radio así es y les contamos que un adolescente de 15 años es la madre del bebé abandonado hace 5 días en una calle del suburbio de Guayaquil su familia contactó a la policía para intentar recuperar al menor pero esto no será posible hasta que exista una resolución judicial tenemos más detalles con Ecoavisa durante la madrugada del pasado 29 de octubre un bebé fue abandonado al pie de una casa del suburbio de Guayaquil aún con su cordón umbilical al interior de una funda y en durante la madrugada del pasado 29 de octubre un bebé fue abandonado al pie de una casa del suburbio de Guayaquil aún con su cordón umbilical al interior de una funda y en muchos problemas con esa computadora licenciada Rosales muchos problemas con esa computadora es que hay una extensa biblioteca de películas majaderas encriptadas en esa computadora y algún día la encontraremos estoy seguro pero estamos en las investigaciones estamos en las investigaciones 8 con 18 minutos y a propósito quiero mandar un saludo grande un abrazo brother un abrazo grande así es a Carlos Rafael Ramón Carlos Rafael Ramón mi brother querido le mandamos un abrazo Carlitos Ramón Chucky Ramón le mandamos un abrazo a Barón de Dios ya está de nuevo por acá así es brother métale fe métale caña la vida no se acaba un abrazo Barón de Dios abogado bueno y se multiplicaron los reclamos a la empresa eléctrica todos dicen lo mismo antes pagaba tanto y ahora me está costando tanto así que me parece pues ya así son varios los reclamos algo pasó con la tarifa de la luz hay un problema doctor Gallegos Merchancique buen día señorita Dome hacer que eso de la luz eléctrica la empresa eléctrica eso es así yo por lo general siempre he pagado 10, 11 dólares exagerado he pagado 14 dólares mensuales este mes que pasó me tocó pagar 26 dólares con 87 centavos y dicen que eso ha salido y eso es todo no dan ninguna solución eso es de la ciudadera Los Trigales hacemos un llamado al centro sur pues la gente está diciendo que los precios de la luz son altos y realmente no saben por qué así que si ustedes quieren estos micrófonos vengan a darnos una explicación de manera emergente de manera urgente muy buenos días escarchita oye así esto de la empresa eléctrica es un malestar general en mi casa somos únicamente dos personas no tenemos televisión casi no pasamos de aquí tenemos solo una ducha una refrigeradora y yo pago 25, 27 dólares al mes me fui a averiguar me ayudaron un mes que ya me van a registrar la ducha que no sé qué me fui nuevamente me volvió a salir lo mismo al siguiente mes de vuelta que algo ha pasado que raro que no sé qué me fui otra vez así me tuvieron desde julio por último me fui ahora en octubre y la señorita me dice que que mi consumo de vatios es bajo que consumo 136 y para que me aplique algún subsidio debo consumir 140 y que eso debían haberme avisado que raro que no sé qué que es bajo también dice el consumo de ustedes porque igual si sube el consumo el consumo sube todo el cargo de la basura el cargo del alumbrado eléctrico sube todo entonces dice no sé dice si más le convenga consumís más dice porque igual le van a salir más cargos oye es una y vamos a hacer la investigación respectiva vamos a hacer una investigación respectiva dice que la señora de vez en cuando se pega un duchazo ahí una vez al día un duchazo de unos 10 minutos algo algo relajado ni siquiera tiene tele una guagua refrigeradora pero 25 balas 27 balazos 25 balazos y a propósito hay un comentario de soy Roldán nada más lo decir soy querida yo nunca estuve de acuerdo con la ciclovía si lo dije y no estoy pues toda la vida lo dije pero es muy fácil que todo el Facebook aguante todo es facilísimo completamente fácil te mando un abrazo y te mando un saludo soy 8 con 21 minutos licenciada tenemos otro mensaje Juan Andrés dice su ayuda con la calle del migrante está hecho un potrero dice pobres carros que pasan por ahí de su potrero la calle del migrante la avenida del migrante la avenida del migrante por favor una avenida más una calle más que solucionar lo ponemos en su conocimiento autoridad pertinente por favor esa calle está peor que la cama de Ginger la filistea abogado bueno y nuestro compañero Iván Belesaca nos envía pues un boletín informativo más bien dice buenos días el boletín es en Molleturo anoche hicieron una asamblea sobre la problemática del kilómetro 49 al momento Iván está avanzando hacia allá pues los habitantes de Molleturo dice convocan a un plantón de exibilidad de exigibilidad en el kilómetro 49 vía Cuenca Molleturo Naranjal Guayaquil donde exigiremos respuestas inmediatas al Ministerio de Transportes y Obras Públicas exigimos que mejore una vía alterna que pueda circular exigimos también socialicen el estado actual de la vía exigimos de manera urgente coordinen con el resto de entidades y así pues los amigos no van a dejar pasar más esto necesitan soluciones urgentes y nosotros también pues probablemente dure ocho años el arreglar esa pía es difícil no podemos en los anteriores gobiernos fueron copetetes eso es lo que fueron las declaraciones del ministro Cabrera pero la gente todavía no tiene una solución así que por favor aquí hacemos el reclamo no es que aquí solo nos quejamos pero es que la gente necesita poder realizar su día a día de una manera normal por lo menos de una manera normal no lo digamos bien de una manera normal ocho con veintitrés que tenemos licenciada González tenemos un servicio social servicio social por favor así es extraviaron tres pasaportes que pertenecen a Javier Méndez Álvarez a María Paz Méndez Álvarez y a Isabel la Rebeca Méndez Miranda los mismos que son de exclusivo uso personal de sus titulares se ofrece una recompensa a quien dé información de los mismos comunicarse al celular cero nueve nueve siete cincuenta y cinco noventa y cuatro cero dos repito cero noventa y nueve setenta y cinco cinco nueve cuatro cero dos los pasaportes pertenecen a Javier Méndez Álvarez a María Paz Méndez Álvarez y a Isabel la Rebeca Méndez Miranda perfecto abogado que tenemos tenemos espacio para la publicidad le recordamos que la cooperativa Jeff reconoce el esfuerzo de los ecuatorianos para salir adelante y cumplir sus proyectos como con créditos Jeff oportunos y ágiles aprobados en tan solo veinte y cuatro horas dice que la gente quiere el santoral abogado y mientras usted busca el santoral claro ya tenemos listo el santoral ya está listo el santoral listo que viva la chata que viva que viva también hoy saludamos a todas las chabelitas hoy Santa Isabel hermoso santo hermoso santo el día de hoy a todas las chabelitas les mandamos un abrazo les mandamos un saludo y bueno algunos mensajes en el Facebook que ahora sí que no mencionas que ahora sí tu papá el Pedro Cabrera ya te vale tres atados que no sé qué que ya te vendiste brother pero no lo dude pero yo toda la vida he sido vendido toda la vida he sido trinquero toda la vida he sido un corrupto por eso por eso digo o he dicho en algunas ocasiones que me he metido en problemas por mis declaraciones ojo porque ustedes creen que es facilita nada más aquí de venir no si yo tuviera un micrófono diría nada más ya quisiera que seas de aquí tu brother en un micrófono y que te aguantes todas las tuteadas y peor aún que te aguantes el peso de la ley por las declaraciones que tienen que ser completamente medidas y que muchas veces en este noticiero no lo han sido han sido completamente desmedidas y por eso hemos afrontado como se debe con la legalidad del caso nuestras declaraciones mi brother querido pero no lo dude soy corrupto soy trinquero soy vendido abogado acaba de dejarnos un señor taxista los documentos del señor John Gustavo Jaigua Naula John Gustavo Jaigua Naula los dejó acá su billetera de color verde con todos sus documentos y también un pantalón de color negro también que pues lo ha dejado olvidado en el taxi del amigo los documentos abogado ya propuesto aparecieron ya los documentos de Juanazo documentos de Juanazo me parece que del señor Juanazo todavía no ya aparecieron ya los retiró muchísimas gracias abogado 8 con 26 minutos creo que estamos listos nos retiramos nos vemos el día lunes el día de mañana Chito Vera hará historia el día de mañana Chito Vera se va a imponer a Frankie Edgar una leyenda de las MMA una leyenda del UFC ex campeón Frankie Edgar pero el Chito Vera licenciado González el Chito Vera es de Ecuadorian el Chito Vera es ecuatoriano así que el día de mañana todos pero todos somos de Ecuador muchísimas gracias los dejamos con Metallica eso se llama Whisky and the Jar aquí estuvo el tercero de la dinastía así que